Recuerdan que la tasa de mortalidad es, por el momento, baja y que los fallecidos eran casi todos ancianos, con cuadros clínicos complicados por enfermedades anteriores. Pero el miedo crece entre la población. Hay largas colas en los supermercados de Codoño, una de las localidades aisladas, y sus estanterías han quedado así de vacías. Colas también a las puertas de las farmacias, donde solo se puede entrar de cuatro en cuatro. A pesar de esa baja mortalidad, hay muertos, y tengo algo de miedo, reconoce este vecino. ¿Qué cosa está sucediendo? Por amor de Dios, ni cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial hubo tal pánico, se asombra este hombre. La alarma también ha llegado a Piacenza, a una ciudad de 100.000 habitantes a 7 kilómetros de la zona cero. Las clases de universidades y escuelas se posponen hasta nueva orden. Hay cierta psicosis, señala esta farmacéutica. Todos quieren protegerse del virus. Una crisis que ya se nota en esta zona norte de Italia, y a motor económico del país. De ahí que el gobierno se plantee, incluso, suspender las obligaciones fiscales a los municipios en cuarentena. La capital económica de esa zona norte de Italia es Milán, donde viven más de 1.300.000 habitantes. Pero sus calles hoy han estado más vacías y tranquilas de lo habitual. Allí se encuentra otro equipo de televisión española. Desde hoy ya están en marcha las medidas para contener el brote en el norte de Italia. El principal objetivo es que el virus no se propague. Por eso las autoridades han decretado leyes para impedir aglomeraciones en centros educativos, culturales y religiosos. Ni hoy ni mañana los turistas podrán visitar la Catedral de Milán. Y también mañana Italia ha organizado una reunión con los ministros de Sanidad de los países limítrofes para hacer frente común a esta enfermedad. El brote del coronavirus en el norte de Italia ha alterado la vida cotidiana de Milán. Comercios cerrados, autobuses y metros muracios y restaurantes a la mitad. Durante esta semana los estudiantes no tienen clase. Javier entiende que estas normas generen algunos problemas y cree que se ha desatado la psicosis. Hemos ido a los supermercados y esto parecía que mañana iba a haber una guerra. O sea, no había nada. La gente se lanzaba por las cosas. Entre los turistas también se respira preocupación. Sara y Laura querían regresar al Reino Unido. Nos cuentan que hay poco que ver. Casi todo está cerrado. También han echado el cierre en museos y gimnasios. El Teatro La Escala es la sexta vez que cierran su historia. Son medidas para evitar aglomeraciones. Las autoridades italianas quieren impedir así que se propague el virus. Para protegerse, miles de personas buscan mascarillas y geles desinfectantes. Pero en las farmacias están agotados. Y no sabemos cuándo los vamos a recibir, nos cuenta María Grazia. Si se ven en el aeropuerto, donde nada más aterrizar los pasajeros, tienen que pasar un control de temperatura. El brote del coronavirus en el norte de Italia ha obligado a adelantar el fin del carnaval en Venecia, una de las citas turísticas más importantes del año. Terminó anoche, dos días antes de lo previsto. Esta es una de las medidas de contingencia previstas para atajar la propagación del coronavirus, que incluye la suspensión de eventos culturales y deportivos. Parques, polideportivos y tiendas vacías. Los españoles que están en el norte de Italia se han encontrado con carteles e imágenes que no esperaban. Nos fue entrar a la basílica, nos fue entrar al campanile. La plaza tenía que estar ahora mismo llenísima de gente y no lo está. Como podéis ver, el arquitecto que es uno de los monumentos más importantes de Verona. Está cerrado. Igualmente se han cerrado museos, se han cerrado los palacios. En toda Italia residen 24.000 españoles. Es el octavo país europeo en el que más viven. También es uno de nuestros principales destinos turísticos y el más elegido por nuestros Erasmus. Y viceversa. Los productos que están agotados, como la mayoría de las farmacias, son las mascarillas y los geles antibacterianos. La situación es un poco complicada porque hay un alarmismo generalizado en toda la región. Estamos en el hospital de Padua, por el clínico universitario. Es obligatorio entrar con mascarilla. Si no, no dejan entrar a nadie dentro del hospital. Exteriores recuerda a viajeros y residentes que solo hay 11 localidades aisladas en las regiones del Beneto y la Lombardía. Y recomienda seguir las indicaciones de las autoridades locales que han facilitado un teléfono de información pública. Preocupa el brote de coronavirus en Italia, pero también en Irán, donde la cifra de víctimas mortales podría haber...